Muy buenas, en este vídeo vas a aprender a cómo cancelar un CEL en Bank of America en español. Primero de todo tienes que ir a tu navegador web y poner bankofamerica.com, la página oficial, el banco oficial, y tienes que rellenar tus datos, tu contraseña y tu usuario para poder acceder. Una vez estés dentro de la página, pues ahora tienes que ir a las categorías de aquí arriba y darle a la opción que dice transferir a CEL o algo así. Y de ahí nos tiene que aparecer una opción que se llama actividad y le haremos clic ahí. Aquí en la parte de actividad con CEL, pues podemos ver todas las transacciones que hemos hecho con CEL de forma pues reciente o antigua. Tanto que recibimos pagos con CEL o que los vamos a enviar. Pues aquí nos aparece todo ese listado de pagos que hemos recibido o que hemos hecho. Si nos aparece aquí en la lista, nos aparece a la derecha la opción de cancelar, un envío, pues le tendremos que dar a ese botón de cancelar. Después de darle a cancelar, pues tendremos que darle al botón azul de cancelar. Después de esto, pues tu envío de CEL en Bank of America se ha cancelado y ya no se va a emitir ese envío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!